Hey, che, 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 che ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Francesco Original Aquí estoy con Jamiri, Jamiri saluda a la cámara ¡Ejel! Feliz, feliz, vamos a bailar primero Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí con Jamiri? ¿Por qué estoy con Jamiri? Es que ya no tengo ropa que ponerme y Jamiri me va a elegir un outfit, me va a elegir un cambio de ropa completito ella solita me lo va a elegir para esto vamos a necesitar también la ayuda de Catalina Palma que está aquí Catalina Palma, intégrate a este video, ¿cómo estás? Catalina Palma lo que va a hacer es que se va a asesorar de las tallas, únicamente Jamiri va a elegir la ropa y Catalina le va a ayudar con las tallas para que obviamente la ropa me quede, si Jamiri elige no sé, una playera de unicornios o un pantalón rosado o una antenita, lo que elija lo que ella elija me lo voy a tener que poner y voy a tener que andar así caminando en la plaza, ¿estás lista Jamiri? estoy lista, ¡comenzamos! ¡comenzamos! yo te puedo dar consejos, mira, esta playera está chida pero bueno, ella solita me lo va a elegir, yo de hecho me voy a ir para otro lado y las voy a... ¡ay! bueno, de hecho yo me voy a ir para otro lado y las voy a dejar a ellas, yo me despido de la cámara y me voy y bueno, en lo que Jamiri y Catalina eligen mi outfit, mi ropa pues yo las voy a esperar aquí en esta tienda voy a ver algunos videojuegos que quiero comprar entonces que ellas se hagan bolas ahí eligiéndome la ropa mientras yo voy a estar esperando la cena y hasta aquí lo voy a elegir este sí, este está muy bonito este se va a poner muy bonito esta ¿cuál? esta 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 ¡Esta! ¡Esta! Soy un niño rata Como Osvaldo ¡Steve! Un café Sí, de verdad Al nombre de Macloving L-O Y para ti Camarita ¡Hey! Ya llegué con los cafés Yo me puse el nombre de Macloving Y este dice Camarita Este es para ti, cámara, toma y te va Y bueno, yo ya estoy aquí esperándolas Ellas se fueron a comprar la ropa Ojalá que me elijan un buen Outfit, algo que combine Que se me vea chido Ojalá que esa familia no me vaya a elegir Algo de unicornios O algo de rosita Porque ya me lo imagino Pero igual eso va a ser lo chido del reto, ¿no? Me lo voy a tener que poner Vamos a esperar a que lleguen Y a ver las cosas que me trajeron Mientras acelera este proceso ¡Editor! ¿Qué onda? ¿Cómo les fue? Bien ¿Esta es la ropa? ¿Qué tal la ropa que me elegiste? ¿Está chida o no? A ver Vamos a ver Esto es lo primero que me está entregando Jamin y yo No sé qué es, ¿eh? Unos calcetines Calcetines con hamburguesas y papitas Muy bien, ya tenemos los calcetines A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un ticket! ¡Tú me lo elegiste! Es una camisa Una camisa Un short Un short Un suéter Esto es un chaleco Un chaleco Un chaleco ¿Y qué más? ¡Otro ticket! ¿Vieron? Se los dije ¿Y esto por qué? Porque sí Pero voy a parecer niña No, por tanto Por último esto ¿Por último esto? A ver, ¿qué es? ¿Un suéter o qué? No, es un... ¿Qué es esto? Un zapatito Unos zapatitos Miren los zapatitos Que me compró Javi Igual menos así Es como que ve Esa es la ropa Que me eligió Mi sobrina Javi ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se ve bien? ¿Me veo bien mucho o no? No, no, no ¿Sabes lo que pasa? Cuando pones a tu sobrina A que te elija La ropa El outfit Vamos a subirnos al tren Porque se lo prometí a Javi ¿Estás listo para subirte al tren? ¡Sí! ¡Vamos al tren! Cuídate, Javi Justo hoy me tenía que pedir fotos Hoy que me vestí así ¡Aquí! ¿Tienes cuantos tienes? ¿Tres, no? Tres Tres ¿Cuánto tienes? ¿Cuarenta y cinco? bueno pues ya estamos aquí arriba del trencito donde se quería subir Jamiri se lo prometí que si ella me elegía este outfit yo la iba a llevar a una del trencito entonces ya estamos aquí ¿estás feliz Jamiri? estoy muy feliz aquí venimos ya en el trencito con la baby Jamiri ¿qué tal? ¿qué te parece esta vuelta en el tren? ¿está chida, no? lo mejor de todo es que yo vengo ¿qué sé? oigan, no olviden darle like a este video si les gustó el outfit que me eligió Jamiri y pues compartirlo con todos sus amigos para que vean estas locuras que hacemos aquí nosotros tírales un beso, tírales un beso y bueno amigos hasta aquí el video de hoy así quedó la ropa que me eligió Jamiri este outfit chocó para Jamiri mandale saludos a todos los que te quieran ver pronto le vamos a hacer una cuenta de Instagram donde vamos a subir todas las fotos que le estemos tomando a Jamiri y bueno gracias a todos ustedes por haber visto este video no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y también darle like a este video muchísimas gracias porque ya llegamos a los 200 mil suscriptores en mi canal de YouTube y bueno así es todo, gracias a ustedes nos vemos la próxima semana o el próximo año cuando vuelva a subir algún video nos vamos, despídete de Jamiri y gracias por ver este video adiós hey JJ no se vayan, esperen recuerden visitar mi video más reciente también pueden suscribirse a mi canal aquí y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas en la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música Francesquinas amigos, nos vemos adiós chau 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 I'm so slob.